de momento y lo que le corresponde. Y entonces nosotros de esa manera trabajamos articulado y logramos los objetivos y las metas propuestas. La apertura de farmacia del pueblo a nivel general, a nivel nacional, mostraba una deficiencia en ese sentido en el país. Nosotros hemos acelerado la inauguración de farmacias y hemos también mejorado el abastecimiento de las farmacias del pueblo. Nosotros ya tenemos unos 18 meses de gestión aproximadamente, 18 meses y unos días, ¿verdad? Y entonces en este tiempo ya, en este recorrido, hemos logrado inaugurar, entregarle al país 51 nuevas farmacias del pueblo. Es una cantidad significativa, importante, inédita en la historia de la institución, porque estamos inaugurando a razón de unas tres farmacias del pueblo por mes aproximadamente. Y ahora, próximamente ya en unas semanas, el día 30 de este mes de marzo, Dios mediante, estaremos en la provincia de Valverde, también entregando tres nuevas farmacias del pueblo, en este caso, en Los Quemados, en el Cruce de Guayacanes. Tres farmacias del pueblo para la provincia de Valverde, que con esas tres, entonces, se elevará a 54 nuevas farmacias entregadas en nuestra gestión. ¿Y cuál es el protocolo, específicamente, para abrir una farmacia del pueblo en una comunidad? O sea, las especificaciones. Nosotros estamos trabajando apegados a lo que establece la ley. Y entonces, la ley nos indica que las farmacias del pueblo deben estar colocadas en los recintos públicos de salud, ya sea hospital público, unidad de atención primaria, centro de primer nivel, centro diagnóstico. Entonces, nosotros estamos priorizando esos territorios que, en la actualidad, no disponen de un lugar para que las personas que residen allí puedan comprar medicamentos. Y entonces, estamos ubicando cuáles son esas unidades de atención primaria que están en esos territorios. Y allí vamos, y le llevamos, entonces, a la farmacia del pueblo, y completamos, digamos, que el ciclo de la salud. Ahí está la unidad de atención primaria, que puede dar la prescripción, que puede hacer la evaluación médica de las personas, y dar la atención en el caso de que fuese necesario. Y entonces, también está la farmacia para darle su receta, y ahí mismo, con esa prescripción, bueno, poder adquirir los medicamentos. Entonces, nosotros estamos impactando territorios rurales, fundamentalmente territorios rurales que no tienen acceso a medicamentos, porque es un programa y es una visión que lo que pretende, lo que procura, fundamentalmente, es garantizar acceso a medicamentos a aquellas poblaciones que no lo tienen en la actualidad. Porque nosotros sabemos que en los grandes centros urbanos, pues ya hay muchas farmacias privadas, también hay farmacias del pueblo que han sido establecidas con anterioridad, y nosotros entonces tenemos que, con una visión de integralidad del territorio, de que todos los dominicanos, no importa dónde residan, no importa dónde nazcan, no importa dónde vivan, tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos derechos, pues entonces nosotros estamos priorizando, bajo ese criterio, que los medicamentos le lleguen a esas comunidades apartadas que en la actualidad no disponían de una farmacia del pueblo. Y entonces, así hemos impactado ya 51 territorios, con estas tres nuevas de la provincia de Valverde, pues serán 54, y yo te diría que el 90% de nuestras inauguraciones han ocurrido en lugares donde anteriormente había que desplazarse, a unos 30 kilómetros, 25 kilómetros, 20 kilómetros, a unos 30, 40, 50 minutos de distancia, para poder alcanzar un lugar de dispensación de medicamentos. Y entonces estamos llevando acceso a medicamentos, en la esquina de donde vive la gente, en la puerta de la casa donde vive la gente, y también estamos mejorando las finanzas familiares porque estamos generando un ahorro y un impacto positivo en términos del gasto en transporte, porque muchas veces tú vas a comprar un acetaminofén, que tú lo puedes resolver con 15 o 20 pesos, lo que va a comprar la farmacia del pueblo, pero está gastando 50 o 100 pesos en el transporte. Entonces, ahora si te colocamos la farmacia allí, dentro de tu territorio donde vive la gente, pues entonces le damos el acceso a medicamentos y al mismo tiempo también generamos el ahorro del gasto de transporte. La inversión en cuanto a una apertura de una farmacia, ¿ustedes la equipan o el local, la estructura, pertenece al centro hospitalario? No, es una construcción, es una edificación que hace promisecal, hay una inversión, pero son farmacias pequeñas, son farmacias de un espacio de unos 25, 35 metros, digamos que es el modelo estándar, y entonces en esa edificación que está contigua, conexa o dentro de la unidad de atención primaria, pues entonces se establece la farmacia del pueblo, lo que no le representa tampoco un costo al Estado, una inversión en la compra de un terreno, porque estamos ya instalándola en esa unidad de atención primaria que ya están establecidas, que están debidamente colocadas en esos territorios, fundamentalmente territorios rurales, y entonces ahí mismo construimos la farmacia del pueblo, presupuesto de una farmacia, la construcción, la edificación, la infraestructura debe andar por unos 2 o 3 millones de pesos aproximadamente, y luego también entonces... Pero un dinero ingeniero, usted dice 2 o 3 millones de pesos, y 53 farmacias se ha hecho una inversión. Sí, pero desde el punto de vista del impacto social que tiene, y el impacto en la calidad de vida de la familia, es una inversión mínima, porque estamos hablando que 2 millones, 3 millones de pesos, más la habilitación de la farmacia, con los equipos que tiene dentro, más el inventario, eso es muy poco dinero... ¿El personal corre por salud pública? No, por promesecal, no parado por promesecal, entonces eso es muy poco en correlación al impacto que tiene en la mejoría de la calidad de vida de la familia, por eso hablo que es poco dinero, porque estamos hablando que estamos transformando vidas, no es lo mismo cuando poblaciones que tienen 3 mil, 4 mil, y salvando vidas en muchos casos también, cuando hay poblaciones de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes, que ya tienen su farmacia, que pueden adquirir su medicamento, que no tienen que desplazarse, que no tienen que gastar dinero en transporte, pero además también lo que representa tener una farmacia cerca a tu casa, cuando tienes un hijo que le sube la fiebre, y tú de inmediato puedes comprar el medicamento para resolver ese tema, eso tiene un impacto... ¿Cuántas farmacias se tienen planificadas, porque hay una programación, me imagino, establecida para hacer un presupuesto, para este año? Bueno, esperamos poder llegar, alcanzar la meta del año pasado, fueron 48 farmacias nuevas en el año 2021, fue un gran año para Promesecal, esperamos este año poder por lo menos igualar o superar esa cantidad, estamos trabajando con una meta de 40, 50 nuevas farmacias, pero claro, va a depender de la disponibilidad presupuestaria de la institución, de las situaciones también fiscales del gobierno, y todo lo demás, porque sabemos que cuando abrimos una farmacia hay que colocar personal, eso impacta en la nómina, aumenta el gasto de la nómina, aunque es un gasto de calidad, porque es un gasto en salud, estamos mejorando la calidad de la gente, a través de acceso a medicamentos de muy buena calidad, de bajo precio y con acceso oportuno y racional, entonces, vamos a trabajar con esa meta de 40, 50 nuevas farmacias, yo lo que sí le puedo garantizar es que en términos de infraestructura, nosotros vamos a terminar esa farmacia, y haremos todo lo posible, para una vez culminada ya la parte de infraestructura física, pues entonces poder habilitarla y entregársela a las comunidades. Usted ha recibido muchas solicitudes de la circunscripción número 5, de todo el país, me imagino que no puede haber privilegio, pero hay un cariñito especial para este lado. Yo me siento ser parte, ser hijo también de esta comunidad, de los alcarrizos. Vimos que Caraballito estaba haciendo una solicitud, preocupado por la circunscripción. Caraballito es un gran amigo, un gran colaborador político también, y es un joven con inquietudes sociales bastante definidas, y tiene muy buenos propósitos y muy buenos planes para esta circunscripción, y entre ellos está que la circunscripción pueda tener muchas cosas que impacten en la mejoría de la calidad de vida de la gente, y las farmacias del pueblo, por supuesto, juegan un rol estelar en ese sentido, y Caraballito nos llevó a una solicitud, él hizo el trabajo de localizar cuáles eran esos puntos neurálgicos claves que necesitan una farmacia del pueblo, nos las entregó, y ya nuestro equipo técnico de Promescal está haciendo los levantamientos de lugar, las evaluaciones de rigor, y si es factible entonces establecer esa farmacia allí, pues nosotros poder trabajar y llevarle esas soluciones a la circunscripción 5. Para nosotros es un honor poder traerles resultados concretos a esta circunscripción, donde tenemos tantos amigos, y también una circunscripción que necesita, que necesita de la mano amiga del Estado, del apoyo del gobierno, porque aquí hay también muchas necesidades, y nosotros estamos trabajando para esos territorios que tienen esas necesidades apremiantes y que necesitan que el Estado llegue allí. ¿Qué protocolo de control ustedes están utilizando? Porque sabemos, históricamente, hay quejas en los dependientes de la farmacia del pueblo, en el sentido de que van a buscar el medicamento y no aparece, porque para nadie es un secreto de que eso se le vendía a tercero y eso a un cuarto. O sea, por ejemplo, una insulina que cuenta en la farmacia del pueblo, 125 pesos, en una farmacia normal puede costar 2.000 pesos, por ahí 2.500 pesos. Entonces eso se le vendía... Mil y pico. Mil y pico. Eso se le vendía y no aparecía. Hay controles riguros en ese sentido. Estamos mejorando todos los días ese tema. Es una práctica que nosotros queremos desterrar por su totalidad, porque esos medicamentos son para las poblaciones de menores ingresos de la República Dominicana. Promescal es un proyecto social. El Estado Dominicano y el gobierno del presidente Luis Abinader tiene el compromiso de que esos medicamentos le lleguen a las personas y a las familias que más lo necesitan. Y entonces nosotros estamos permanentemente monitoreando las ventas, conversando con nuestro personal, permanentemente también entrenando nuestros recursos humanos para garantizar que las prácticas que se hagan dentro de la farmacia del pueblo estén siempre contenidas dentro del manual de procedimiento de la institución y dentro de las mejores prácticas para garantizar el acceso a medicamentos a la población más vulnerable. Entonces nosotros también tenemos previsto en el futuro a través de la tecnología y estamos ya en ese proceso de transición tecnológica de poder garantizar a través de una implementación de tecnología que los medicamentos le lleguen efectivamente a la población que lo necesita. Nosotros podemos que podamos personalizar, fidelizar la venta del medicamento con la persona que lo compra y entonces nosotros podemos tener un control y un monitoreo en tiempo real de saber quiénes son los que están comprando los medicamentos y revisar si efectivamente obedece al perfil al cual nosotros queremos impactar a través de PROMESECAL. Y que no se están utilizando entonces estos medicamentos para hacer negocio luego por la izquierda y ese tipo de cosas. En todo el sentido de la palabra. Ingeniero, ha habido recientemente algunas quejas con los medicamentos de alto costo. En ese sentido, ¿qué usted puede decir? Bueno, lo primero es... Con el pie diabético... Lo primero es explicar la responsabilidad, el rol que tiene PROMESECAL con los medicamentos de alto costo. Bueno, nosotros... Hay un departamento que es el programa de medicamentos de alto costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Ok. Ellos son los que tienen la función de la dispensación, de establecer los programas... Ah, pero eso le atribuye a usted eso. Bueno, porque nosotros desde PROMESECAL, el presidente emitió un decreto en febrero del año 2021 en el cual le traspasaba las compras de todos los medicamentos, insumos médicos y reactivos laboratorios desde salud pública, desde el Ministerio de Salud Pública hasta PROMESECAL. Nosotros tenemos la responsabilidad de comprar esos medicamentos y de ahorrar el compromiso de pago con los proveedores. ¿Por qué se le hizo la asignación de 1.900 millones? Sí, bueno, este año mucho más de ahí. Este año... El año pasado también. El año pasado compramos superior a los 3.000 millones de pesos de medicamentos de alto costo. Lo hemos comprado y lo hemos garantizado. Yo te diría que a la fecha ya tenemos prácticamente en su totalidad cubierto el catálogo de medicamentos de alto costo comprados. Y entonces nosotros estamos permanentemente monitoreando también que haya una efectiva coordinación entre todas las áreas que tienen... Porque este es un programa también de mucho impacto social. Porque son los medicamentos que le garantizan salud y vida a personas con enfermedades catastróficas. Muchas veces enfermedades terminales como el cáncer. Sí, exacto. Y entonces es fundamental que esos medicamentos lleguen a la población. Y que este programa se fortalezca, se permanezca robustecido. Y también el Presidente de la República tiene especial interés y atención en que este tipo de programas se mantengan siempre funcionando de manera óptima. Porque sabemos el impacto social que tienen y la necesidad que tiene la familia, ya que es muy difícil para una persona, incluso hasta de ingresos medios o hasta de ingresos altos, poder comprar, poder cubrir, costear el tratamiento para enfermedades de esta naturaleza. Entonces, el medicamento, por ejemplo, que usted hace referencia del pie diabético, nosotros lo entregamos el día 7 de marzo y ya confirmamos que en el día de hoy el medicamento está disponible. Ok. En este caso, en el hospital, donde se hace la dispensación, que es en el hospital. Sí, porque el día 6 salió una... No, la noticia salió antes de ayer. Antes de ayer, exacto. Sin embargo, o antes de ayer, ayer salió, ayer en la mañana, salió pública ayer en la mañana, sin embargo, ya nosotros habíamos entregado alto costo y ya nosotros pudimos confirmar hoy que ese medicamento está disponible en el hospital Moscoso Puello, que es donde se le da la dispensación a los pacientes. De manera que nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso, estamos haciendo nuestro trabajo, le hemos ahorrado cientos de millones de pesos al Estado Dominicano en la compra de estos medicamentos a través de procesos transparentes, procesos diáfanos, procesos eficientes, y ese es nuestro trabajo, comprar esos medicamentos. Entonces, estamos mejorando también toda la logística y toda la planificación para que estos medicamentos no escaseen, para que no se interrumpa el suministro hacia los pacientes y para garantizar que todo el proceso sea fluido. Pero lo que dicen es que el procedimiento en cuanto a la compra y contratación es tedioso y a veces se complica y se retrasa. Bueno, la ley es la ley y debemos cumplirla. La ley establece unos plazos, establece unos tiempos que no distinguen, que no discriminan entre la compra de bienes de alguna naturaleza. Por ejemplo, comprar teléfonos celulares o comprar pantalla de televisión equivale al mismo plazo, al mismo procedimiento que comprar medicamentos, porque es compra de bienes igual. Entonces, la ley está la contratación de bienes, de obras y de servicios. La contratación de bienes de cualquier naturaleza tiene unos pasos, tiene unos procedimientos que conllevan unos tiempos que muchas veces es un largo recorrido. Y entonces, nosotros estamos obligados a cumplir con lo que establece la ley. Y ahora esperamos que con esa modificación o con el estudio de ese nuevo anteproyecto o proyecto de ley, porque ya está depositado en el Congreso, que hizo el Presidente de la República el anuncio el 27 de febrero, bueno, esperamos que se pueda visualizar que para la compra de medicamentos, especialmente para medicamentos sobre los cuales reposa la vida de una persona o que pueden determinar la continuidad de la vida de una persona, pues existan mecanismos, existan procedimientos más expeditos que puedan garantizar una acción más rápida y más oportuna del gobierno a la hora de gestionar este tipo de artículos, que son medicamentos que garantizan la vida de la gente. Entonces, bueno, ahí está la ley, está en el Congreso, los legisladores tienen una gran oportunidad para mejorarla, para fortalecerla, garantizar la transparencia, que para nosotros es una condición innegociable, fundamental, pero al mismo tiempo de que se garantice la transparencia también, que el gobierno, como administrador de los fondos del Estado, tenga capacidad de gestión, capacidad de tomar decisiones rápidas y de solucionar situaciones que pueden producirse en cualquier momento y que puedan poner en peligro la vida de la gente. Cuando usted asumió la dirección, ¿usted sabía que usted iba a coger pela en los campos, en Dajabón? Bueno, nosotros tenemos muchos años en política y la verdad que esto lo hacemos por vocación. Nos gusta mucho el trabajo de servicio hacia la gente, lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, y para nosotros, más que un sacrificio, digamos que lo hacemos con mucho entusiasmo. Es una razón más por la cual nosotros podemos sentirnos contentos todos los días porque estamos sirviéndole al país. La verdad que es un trabajo intenso, es un trabajo fuerte, es un trabajo de todos los días, sobre todo nos tocó la parte más difícil, más dura de la pandemia. Cuando nosotros llegamos a la institución, encontramos, bueno, no me gusta hablar mucho del pasado, pero encontramos muchas precariedades, muchas debilidades, muchos obstáculos en el camino, que no pensamos que las cosas se manejaban de esa manera, se pudieron haber manejado de esa manera. Sin embargo, hemos dado pasos ciertos, concretos, apoyados en ese gran equipo que te decía al inicio, del cual también hay personas de aquí, del municipio de Los Alcarrizos, que nos acompañan en la gestión y que nos han ayudado bastante y nos han apoyado bastante a lograr esos objetivos tangibles que le hemos podido entregar al pueblo dominicano. Y entonces, bueno, hemos estado trabajando de manera, digamos que entregados en cuerpo y alma, a la gestión. Entregados en cuerpo y alma porque nos tocó el año de la pandemia, el año 2021, el año 2020, la última parte del año 2020, y también la primera parte del año 2021, digamos que hasta septiembre. Que fue difícil. Fue muy intenso, fue muy intenso. En cuanto con la pandemia. Una jornada así, extenuante, porque la pandemia presentaba retos todos los días de ocupación hospitalaria, saturación de hospitales, el tema de una alta demanda también de medicamentos, los medicamentos orientados no solo a las enfermedades cotidianas, sino también al combate del COVID-19. Y bueno, el trabajo, ahí están los números, ahí están los resultados. Se hizo un trabajo que la República Dominicana puede exhibir hoy una de las tasas de mortalidad, o la tasa de mortalidad más baja a nivel mundial por consecuencia del COVID-19. Y obviamente esos números son el reflejo de un trabajo que se hizo. Exacto. Ingeniero, usted pertenece a la estructura del PRM. Usted acaba de decir, yo soy político, he andado del país. Yo soy vicepresidente del partido. Exacto. Eso le iba a preguntar. ¿Qué condición usted tiene en el partido? Soy vicepresidente nacional del partido, electo en la convención del año 2018. Ok. La modalidad de la selección de delegado, ¿usted está de acuerdo con eso? El partido hizo una reforma estatutaria y los propios estatutos establecen cómo se modifican. Basado en lo que establecen los propios estatutos, bueno, pues se ha realizado una modificación estatutaria que ahora va a ser refrendada este viernes a través del Comité Nacional, del cual también somos miembros, en nuestra calidad de vicepresidente nacional. Y, bueno, si los estatutos se están cumpliendo, no hay ninguna razón por la cual alterarse ni alarmarse. Lo importante es que todo se haga dentro del marco de la ley. Y, además, es el resultado del consenso de todo el liderazgo del partido. Pero usted acaba de decir que se modificaron los estatutos. Sí, los estatutos se pueden modificar. Siempre y cuando se hagan dentro de lo que establecen ellos mismos, pues no pasa nada. Porque las leyes no son inmutables, las leyes no están aquí en piedra. No son permanentes en el tiempo. Las leyes se pueden actualizar, se pueden corregir, se pueden mejorar a partir de los intereses. Y los partidos políticos, como tal, pues tienen el derecho, los dirigentes de un partido político, de ponerse de acuerdo y modificar sus estatutos y acoplarlos a las demandas del siglo XXI. Lo que hemos hecho nosotros es mejorarlos, actualizarlos. Y también, digamos que ponerlos en sintonía con las nuevas leyes que se aprobaron, con posterioridad a los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, como la ley del Partido Político, el régimen electoral. El régimen electoral. Y entonces hacía falta actualizar para que nuestros estatutos estuvieran en sintonía, en coordinación bien directa y estrecha con el nuevo marco jurídico que rige toda la normativa partidaria. Pero se veía un PRM como orgánico, estructuralmente bien hecho, en ese sentido disciplinario, pero hay como disidentes y esa voz, voces causan ruido. ¿No es preocupante eso? No, no es preocupante porque las críticas siempre son interesantes y hasta oportunas, diría yo, porque te enseñan, te ponen de manifiesto a la otra cara de la moneda y entonces enriquecen el debate y la democracia se fortalece cuando hay muchas voces, sobre todo voces disidentes, eso es democracia. Pero con declaraciones como Franklin García Fermín que dice, no, lo que están hablando no representa nada porque no tuvieron el partido. Eso trae como un problemita, no. Yo lo que te puedo decir es que la disidencia es propia de las democracias. En los países donde hay pensamiento único son en los regímenes totalitarios. Solamente en los totalitarismos la gente piensa igual y el que no piensa igual paga las consecuencias de una manera muy severa. Sin embargo, en las democracias está permitido disentir, pensar diferente, pensar distinto. Eso enriquece el debate político, fortalece la democracia. Lo importante es que el liderazgo mayor del partido, el liderazgo trascendente del partido, el liderazgo que representa a la mayoría de la voluntad de los PRMistas está debidamente de acuerdo, armónico en este proceso y no veo ninguna situación, ninguna circunstancia para poder decir que hay un problema. Pero una instancia ante el Tribunal Superior Electoral, ¿no podría retrasar el proceso y causar dificultades? Es que no me parece porque todos los hechos se están haciendo todo conforme a la ley. Entonces, todo se está haciendo conforme a la ley. Además, está la voluntad política de la máxima dirección, del máximo liderazgo del partido para echar el partido a andar. Nosotros necesitamos poner este partido en condiciones del siglo XXI. Y es lo que se ha hecho con esta reforma estatutaria. Además, también tenemos una coyuntura ahora internacional y una coyuntura local que amerita que como los liderazgos del partido somos los principales funcionarios del gobierno. Por ejemplo, yo soy vicepresidente nacional del partido y soy también director de PRMES. Entonces, nuestras energías en este momento deben estar orientadas a mejorar el país, a trabajar en beneficio de la gente, a mejorar nuestras instituciones, a aumentar la calidad del gobierno en función de los resultados hacia la gente. En eso nosotros tenemos que estar ahora. Este no es tiempo para estar ahora en discusiones, digamos, de carácter partidario. Las discusiones fundamentales que la República Dominicana nos demanda a nosotros hoy son las que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, con mejorar el tema del costo de la vida, con garantizar mayores empleos, con la superación definitiva de la pandemia, que ya estamos prácticamente culminándola. Entonces, en eso es que debemos estar nosotros. Y nosotros ahora, cualquier otra cosa sería una distracción que definitivamente no va acorde con la visión del presidente Luis Abinader, que es trabajar en beneficio de la gente. Eso le iba a preguntar. Se dice que el presidente Luis Abinader lleva cinco, seis, siete pasos a sus funcionarios. Y como que no están en sintonía, hay excepciones. No lo podemos negar. ¿Su opinión en ese sentido? Bueno, el presidente Luis Abinader es nuestro líder, y como líder de la nación también, y no nos equivocamos en elegirlo, porque la verdad que le ha tocado una situación bastante complicada, primero con el tema de la pandemia del COVID-19, ahora con la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, pero Dios nunca abandona a sus hijos, dice el profeta Jeremías. Y precisamente, gracias a esa voluntad de Dios, tuvimos un presidente a la altura de las circunstancias. ¿Qué hubiese sido de la República Dominicana si le hubiese tocado otro mandatario en una coyuntura tan difícil como la que ha tenido que trabajar Luis Abinader? ¿Qué hubiese sido de nuestro país si el gobierno de la República Dominicana no hubiese sido liderado por una persona de la calidad técnica, moral, y de las condiciones que tiene el presidente Luis Abinader? O sea, entonces nosotros, el presidente obviamente es el más aventajado de todos, porque el presidente tiene un nivel, una visión que le permite tomar decisiones, además una capacidad de trabajo que es prácticamente inalcanzable. Sin embargo, nosotros estamos trabajando todos los días también para lograr ir a tono con el presidente, con esa visión que él tiene, con el deseo que él tiene en echar hacia adelante a la República Dominicana, pues nosotros luchamos de manera decidida también para estar siempre a su lado y garantizar que esos objetivos que él se propone se puedan materializar a través de nosotros, que somos sus servidores, que somos los que componemos el gobierno que él preside. Totalmente de acuerdo. A nivel municipal, que lea los mensajes que están aquí, me están diciendo si muchas personas en sintonía con usted, aquí está, vamos a ver, muchas personas en sintonía con usted, eso lo hace el invitado, ¿verdad? El invitado que tenemos, ¿verdad Carabellita? Tenemos a Dinora Reynosa en sintonía, Rafael Reyes Ramírez, y así es, tenemos a Elvis Abinadel, mi líder, Stanley Rodríguez en sintonía, Marta Herrera con Adolfo, Rafael Reyes Ramírez, el mejor director del gobierno, licenciada Los Vecis, Celado Mejía, excelente ser humano, aquí está Sandro Sánchez en sintonía, aquí está Dinora en sintonía, que también hay mucha gente en sintonía, no lo podemos decir todo. Ingeniero, a nivel municipal, aquí en el municipio de Zacarías, si usted fue una persona fundamental en el proceso, la alcaldía, ¿usted podría decir o hablar aquí sobre el alcalde de Cristian Encarnación si buscara una postulación a la alcaldía otra vez? Bueno, yo creo que es... ¿Apoyaría ese proyecto? Yo soy un colaborador permanente de Cristian Encarnación, y siento que él va mejorando de manera sostenida su gestión, creo que la gestión del alcalde de Cristian Encarnación está avanzando satisfactoriamente para beneficio de los residentes de Los Alcarrizos, y pienso que todavía es prematuro para hablar de candidatura, sin embargo, lo que creo que debemos es apoyar al compañero Cristian Encarnación para que siga apuntalando y fortaleciendo su gestión, porque al final una buena gestión del alcalde de Los Alcarrizos es una buena gestión del Partido Revolucionario Moderno, y también es una buena gestión que va a beneficiar a todos los residentes de este municipio. Entonces, nosotros siempre conversamos con él, hoy estuvo en mi casa el alcalde de Los Alcarrizos. Sí, hay una foto ahí, Carlos. Así es. Por favor. Estuvo en mi casa, compañía del compañero Sandro Sánchez, diputado, estuvo la regidora Belgin. ¿Qué estaban amarrando en su casa? Denle una primicia aquí. Estuvimos hablando... O se estaban mirando en un café, un café, se fueron a beber. Estuvimos hablando del problema que se resolvió en Grandes Ligas, del béisbol. ¡Oh! ¿Y tú te echaste? Un café... Había un problema que no se ponían de acuerdo los jugadores con la asociación, y entonces estuvimos hablando de béisbol. Totalmente. No, estuvimos hablando de política, como debe ser. Estuvimos hablando de política, analizando la política local, la política nacional, y vienen buenas noticias para Los Alcarrizos. El alcalde nos estuvo explicando los proyectos que tiene en carpeta para el municipio de Los Alcarrizos, proyectos muy interesantes, de alto impacto, que van a beneficiar... Pero usted está consciente que hay cierta división a nivel partidario, en ese sentido. Bueno, nosotros en ese sentido lo que podemos trabajar es para la unidad del partido. En aquel momento yo fui un factor de unidad, cuando la candidatura del alcalde Cristian Encarnación, en ese momento del candidato, pues nosotros fuimos un factor de unidad, que lo apoyamos a él, a todos los regidores y a los diputados, de manera que se lograra una victoria resonante, tanto de la alcaldía como del presidente Luis Abinader, y afortunadamente así ocurrió. Y en este caso lo que podemos ponernos a disposición también, para nuevamente ser, si se nos requiere, por supuesto, y así lo consideran, un factor de unidad, de equilibrio, para que toda la fuerza del partido transite en el mismo camino, porque necesitamos, para poder retener lo que hemos logrado, que el partido se mantenga totalmente unido. Entonces, esa victoria del alcalde Cristian Encarnación se logró en aquel momento por la unidad absoluta del partido revolucionario moderno. Y esperamos que en el año 2024 se pueda reproducir el mismo esquema de unidad. Y no veo ninguna razón para que sea distinto. Si hay alguna diferencia, lo que debemos es sentarnos, corregirlas y seguir avanzando hacia el futuro. Ahora es más fácil, porque ahora estamos también en el gobierno. Entonces, ahora hay espacio para los compañeros del partido desde la gestión del gobierno y también hay espacio desde la gestión municipal. Lo que tenemos que armonizar es esos criterios y ponernos de acuerdo, porque el alcalde Cristian Encarnación es un dirigente de mucho peso, de mucho valor y de mucha trascendencia en este municipio de Los Alcarrizos, con un liderazgo determinante aquí. La oposición no puede tener temor en el sentido de la reforma a la constitución que plantea el presidente de la república, de reformar la constitución de la república. En el sentido de que la oposición dice, el temor es bajar el porcentaje para ganar en primera vuelta. Bueno, el que pasa es que el presidente Luis Abinader sería incapaz de modificar la constitución para beneficio propio. Lo que el presidente Luis Abinader está planteando es una reforma a la constitución para que los avances, los cambios, las políticas importantes que él ha establecido, sobre todo con el tema de la justicia, se puedan llevar a un nivel que la república dominicana, luego con un cambio de gobierno, no retroceda a lo que ocurría en el pasado. De lo que se trata es de darle certidumbre a hacer porvenir a las conquistas que hemos logrado en este gobierno. De eso que se trata lo que el presidente Luis Abinader ha propuesto. Lo que pasa es que otros actores que sí han modificado la constitución con fines puramente electorales para beneficiarse de manera personal o beneficiar un grupo, pues quizá pudieran pensar que los mismos planes que ellos tuvieron en el pasado pues pudieran replicarse en el futuro. Y eso es entendible. Tenemos un video ahí, Carlos. Vamos a poner un pequeño video para que usted me dé su opinión sobre esa persona que estuvo aquí la semana pasada. Que es un hombre de nosotros aquí y una serie de... Ese vínculo que tú tienes tan cerca con Adolfo Pérez, ¿debido a qué? Mira, yo me identifico mucho con la vocación de servicio del director general de PROMESECAL, incondicionalmente Adolfo Pérez de León. Yo veo en él un hombre preocupado por las mejores condiciones de vida de los dominicanos, un hombre sensible ante el sufrimiento ajeno y un hombre auténtico, un hombre transparente, un hombre de una gran capacidad intelectual, Adolfo Pérez. Pero también de una gran capacidad, yo diría, en términos de servir a la nación. Entonces, yo recorro el país con Adolfo Pérez y conozco por ese tipo de situación a dónde es que le está llevando. Ahí está su amigo, Luis José Galán, que es un gran colaborador. Estuvo aquí en inclusión, me dijo, yo no doy entrevista. A él le gusta hacer entrevistas. Es un excelente ser humano, un gran colaborador y es una persona que nosotros apreciamos, respetamos y valoramos mucho. Galán dijo en esa entrevista algo muy importante. Dijo que entre Adolfo Pérez y él moreno, que eran encarnación, había un matrimonio sin divorcio. Y yo ratifico que Galán tiene razón. Eso es así. Entonces, Galán es una persona que nos conoce bastante bien porque nos está acompañando en las inauguraciones de farmacia del pueblo. Le ha tocado recorrer el país con nosotros en esa siembra de farmacia que nosotros hemos desarrollado. Y ahí entonces, en esas largas jornadas de trabajo y ese transitar hacia los campos de la República Dominicana, pues también se producen conversaciones, hablamos de la política, de la vida y bueno, llegamos a conocernos mejor. Y entonces, Galán, le enviamos un gran saludo por aquí y agradecemos mucho las palabras que tuvo para nosotros. Usted no tiene ninguna aspiración a un cargo electivo. Por el momento. Por el momento, mis aspiraciones son que el presidente Luis Abinader continúe desarrollando la magnífica gestión de gobierno y ayudarlo cada día más desde mi ámbito, desde mi puesto de responsabilidad, desde Promesecal, ayudarlo a que el gobierno también siga avanzando de manera satisfactoria. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso. Esa es la visión que tenemos en el momento. Entonces, ya más adelante, la circunstancia y la coyuntura dirá. Los políticos no podemos decir, de esta agua no beberé. Somos, decía Balaguer, que somos víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Y entonces, estamos expuestos siempre a lo que diga el porvenir y sobre todo si la gente quiere, bueno, verte en una posición. Sin embargo, en esta coyuntura que vive el país ahora y que vive el mundo, yo creo que lo más importante es nosotros con los pies en la tierra dedicarnos a trabajar para mejorar el gobierno. El gobierno debe, que va a echar muy bien, debo decirlo, pero se puede mejorar cada día más con el esfuerzo, el entusiasmo de nosotros, los compañeros que estamos ahí en el tren con el presidente Luis Abinader. Entonces, de lo que se trata en esta parte de eso, de trabajar eficientemente, con energía, con emoción, con entrega, con sinceridad, con las puertas abiertas, con las puertas abiertas para la militancia de nuestro partido, que nos ayudó a construir esta victoria, o que construyó conjuntamente con nosotros esta victoria, y las puertas abiertas también para todo el pueblo dominicano, para todos los ciudadanos, porque nosotros no somos funcionarios solamente del PRM, sino que somos funcionarios, servidores públicos de todos los ciudadanos de todo el país. Entonces, yo creo que con esa visión, con esa mirada, debemos transitar hacia el porvenir y luego, entonces, ya más adelante se definirá cualquier tipo de aspiración. La aspiración debe ser una consecuencia de un trabajo que realicemos en favor de la gente. La aspiración no puede ser una imposición de la voluntad unipersonal o una obsesión particular que tengamos cada uno de nosotros. Se le atribuye un Twitter a usted la semana pasada, ahora que acaba de mencionar a Joaquín Balaguer, ¿usted se refiere específicamente a la convención de delegados o a la presidencia de la República? No, el tema que está en debate ahora es el tema partidario. Ok, perfecto. Todo el mundo lo entendió, que específicamente era sobre ese tema. Sí, sabe que me cuestionaron mucho, porque realmente Balaguer nunca ha sido un paradigma, ni un líder. Nosotros venimos de la escuela del doctor José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, desde el punto de vista del ejercicio del poder y de cómo conseguirlo y mantenerse en él, evidentemente... Es un paradigma. No, no es un paradigma. No es un paradigma, pero es una escuela. Por la forma, pero no al fondo. Pero es una escuela. Sí, es una escuela. Hay que estudiarlo. Totalmente. Hay que estudiarlo porque fue un hombre que gobernó seis veces la República Dominicana, 22 años, y bueno, entonces, muchas ideas. Y la sociedad dominicana, conocer la sociedad dominicana, es importante para uno poder tomar decisiones correctas en política. Y creo que él la conocía bastante bien. Ingeniero, para mí ha sido un placer. Vamos a permitirle algún mensaje que usted se despida o alguna opinión en sentido general. Darte las gracias, Israel, por esta conversación global que hemos tenido en esta noche, para mí, como siempre, es un honor venir aquí a Los Alcarrizos, a este municipio, a esta circuncrición 5, y estar en compañía de tanta gente que me quiere, que me estima. Sí, el estudio está lleno. Primera vez. Mira, aquí está Fidel, está mi amigo... Burgos. Burgos, Raúl Burgos. ¿Quién más está ahí? Hay muchos compañeros. Milletti, ¿dónde está Milletti? Ah, Milletti, perdón. Burgos también está ahí. Muchísima gente. No lo voy a mencionar, él, no. Está nuestro hermano. Ahí hay muchos compañeros. Caraballito. Caraballito. ¿Quién está aquí por primera? Pega, que delinea. Ignora. ¿Quién más está aquí? Bueno, mucha gente. Son compañeros a los cuales le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y le agradezco bastante también la actitud siempre de colaboración que tienen hacia mi persona y hacia los proyectos políticos que yo emprendo. Entonces, son gente de mi confianza, de mi cariño, y por eso cuando yo vengo aquí me siento en mi casa. Muchísimas gracias por la invitación. Siéntese en su casa y este espacio está a la disposición. Muchísimas gracias. Regresamos el jueves. Tenemos a La Popa y Milta Pérez. Conversación Global. El mayor espacio de contenido, opinión, análisis, y las principales entrevistas, tanto local como nacional. Conversación Global con Israel López, martes y jueves de 7 a 8 de la noche, por los 849 El Carrizos Life Studio.